Tratamientos de belleza, de medicina estética en simplemente corrientes. La gente cada vez opta más por tratamientos no quirúrgicos para rejuvenecer. La radiofrecuencia es el tratamiento en este momento de moda. La intención es mejorar el tono de la piel, combatir arrugas, mejorar la definición del óvalo del rostro, mejorar los surcos nasogenianos y la tosis palpebral, la caída del párpado superior. Es un tratamiento muy agradable porque lo que la persona siente es calor, un calor que trabaja principalmente en la profundidad del tejido. Se puede hacer en todo tipo de piel, se puede hacer a todas las edades prácticamente, con resultados excelentes. Hay un resultado inmediato después de la sesión, de corta duración y con el paso de los meses, un resultado con efecto lifting, que es lo que las personas más buscan, producto de la formación de colágeno nuevo en la dermis y producto de esta piel más tensa, más lozana y de mejor calidad. ¿Cuántas sesiones, doctora? Se recomienda alrededor de 10 sesiones, la frecuencia es una cada 7 a 10 o 15 días, dependiendo de cada caso en particular. Terminado el tratamiento, se recomienda un descanso que es variable de 3 a 6 meses para pensar en un mantenimiento posterior. Y seguramente combinado con una nutrición es el combo perfecto. No existe el tratamiento que mejore todo el rostro. Nosotros siempre recomendamos el tratamiento combinado, radiofrecuencia, alta frecuencia, microcorriente, mesolifting, peeling, de todo un poco porque trabajamos en todos los niveles en los que está alterado el organismo y así podemos conseguir un rejuvenecimiento más completo. ¿Cuáles son las últimas novedades? Los invitamos a que visiten nuestra página web www.doctoracarolaliotti.com y les recomiendo que se suscriban a nuestro newsletter porque si lo hacen pueden recibir directamente las promociones, novedades y tips y les van a agradar todas las novedades que tenemos y las promociones que hacemos durante todo el año. ¡Gracias! ¡Gracias!